¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Toma asiento porque iniciamos el review del Tecno POVA Neo 2, un dispositivo que viene cargado de emociones porque ahora le pusieron 7000 mAh de batería. Sí, este modelo viene con esa potente batería que nos pretende dar hasta dos días de autonomía, sí, ya que tenemos un powerbank en las manos y más que todo es para aquella persona que lo utilice para el Uber o aquella persona que lo utilice de verdaderamente para trabajar, que no se quiera perder de ningún momento porque además de eso cuenta con un procesador Helio G85, un viejo y conocido que lo hemos probado en los videojuegos más pesados. Y no solo eso, en este review vamos a hablar también del test de rendimiento de la fotografía y video porque nos fuimos a Totonicapán. Sí, aquí en Guatemala nos fuimos a tomar unas buenas fotos, videos, que a continuación lo vas a ver. Esto fue siempre, muchas gracias a los amigos de FUNS de Guatemala por enviarme los dos colores y a ti por llegar en este canal. No te despedes de un segundo porque iniciamos ya con el review. ¿Qué te parece si conocemos ante la luz natural este dispositivo? Aquí tenemos los dos colores que nos han enviado los amigos de FUNS de Guatemala. La verdad que los dos son un poco espejosos. Ahí sí que tú vas a escoger con anticipación cuál es tu favorito. A mí me gustó el color plata. Sí, lo veo como plata. La verdad es bien reluciente y me enamora mucho porque al parecer no tuviera 7000 mAh de batería. Parece que no, es un reducido tamaño el que tiene. Realmente los de Tecnopoa aprovecharon todos esos espacios para reducir siempre su tamaño. También en el contorno, déjame contarte que su construcción es totalmente de plástico. En la parte trasera también es de plástico con unas líneas aquí laterales. En este caso en el de plata no se hace diferencia tanto, pero en el otro color sí que hay una gran diferencia. En el modo de la cámara podemos observar, bueno, la principal es de 16 megapíxeles y la secundaria es VGA para el modo retrato. Además de eso nos acompaña con un logo, con un rayo que significa poder. Esto es para el lado gamer porque sí tiene un potente procesador Helio G85, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Y viendo también el modo de la cámara no sobresale nada de la carcasa del celular. Yo aconsejo siempre, oigan bien esto, porque trae un case protector incluido en la caja. Utilicen siempre el case protector porque es muy pesado y probablemente al dejarlo caer posiblemente se hastigue. Por lo pesado que es y los 7000 miliamperios que contiene este dispositivo posiblemente te puedes dar un mal sabor de boca. Entonces hay que cuidarlo muchachos, por favor hagan caso con esto. Para los amantes a la multimedia, este Tecnopo Adneo 2 nos ofrece un pantallón de 6.82 pulgadas, tecnología IPS LCD a 90 Hz de taza de refresco. Hablemos de sus biseles en la parte de abajo, sí que están un poco agrandados, pero eso lo compensa en la parte de arriba ya que la cámara, el modo más que todo, sí que está bien construido. No tengo quejas de nada y al momento de visualizar un video como por ejemplo en YouTube, no tengo quejas de igual forma ya que nos ofrece con resolución máxima de hasta 2K. Es decir, podemos disfrutar un buen contenido y por mucho tiempo ya que su batería es su mejor potencia. Imagínate poder ver dos películas al mismo tiempo, esto te da una manera excelente. Pero los colores en su contraste, en su contenido sí que luce bastante bien, no le veo quejas de nada. Incluso vas a poder disfrutar de tus series favoritas sin condiciones que se te vaya a terminar la batería. Bien con ese resultado. Ahora, ¿qué te parece si conocemos un poco su software? Al momento de encender la pantalla nos encontramos con un software bastante limpio, no nos ofrece aplicaciones a terceros, tenemos un software muy limpio. Aquí al momento de tener la pantalla nos ofrece un cajón sin aplicaciones a terceros. Si nos deslizamos en la parte de abajo nos encontramos con Game Space, que esto va a ser para el lado gamer. Aquí se van a alojar todos esos juegos favoritos, como por ejemplo, ya te voy contando, Apex Legends, Fortnite, Genshin Impact, Free Fire Max, Puji Mobile, Call of Duty, Free Fire Normal. Todos esos juegos los pudimos probar. ¿Quieres ver el testeo de rendimiento absoluto y también cuánto nos dio en su calentamiento? Aquí en la zona de los comentarios te dejo ese testeo de rendimiento para que te lo vayas a ver. De igual forma, hablamos de su batería y otras cosas más que te va a encantar. Sigamos con su software, por favor. Al momento de estar ya en su pantalla otra vez de nuevo, nos damos cuenta que al bajar la cortina nos ofrece accesos directos como por ejemplo, Bluetooth, Wi-Fi, también la ubicación más que todo, modo avión, cuidado ocular y grabador de pantalla. Porque sí puede grabar esta pantalla. Lo probamos con el Fortnite a su vez grabando la pantalla. Entonces, su software es bastante limpio y fácil de manejar. Todas las aplicaciones de Google sí las tiene, como por ejemplo, Google Maps. También podemos instalar otras aplicaciones como por ejemplo, también el novedosísimo, sí, para ver las películas que es el Netflix. Bien con ese resultado. Pasemos a hablar ahora de su rendimiento. Esto es en los videojuegos. Tiene un procesador Helio G85 y sí que es un viejo y conocido. Nos dio en todos los juegos una mayor tasa de refresco de hasta 20 y entre 30 fotogramas por segundo. Fotogramas por segundo. 20 y 30. Ya que los 90 Hz que tiene está de una manera genial. Esto le da un plus a la pantalla para que los juegos corran excelente. ¿Quieres ver el testeo de rendimiento? ¿Qué tal se calentó más que todo este dispositivo con los juegos más pesados? Aquí en la zona de los comentarios te lo dejo para que lo vayas a ver. De igual forma disfrutes ese testeo de rendimiento de manera natural. De igual forma hablamos su rendimiento de batería. Todo lo necesario en cuestión de testeo de rendimiento aquí te lo voy a dejar en la zona de comentarios. Pasemos a hablar ahora de su batería. 7000 mAh más que todo está empleado para aquella persona que sea un Uber, que sea mecánico. No sé, para aquellas personas que no tengan la opción o el tiempo de tener el cargador a cada ratito. Ya que cuenta con 18 watts de carga rápida. Entonces aquí sí debo decir algo. Te va a tardar un poco en cargar porque 7000 mAh es bastante. Yo te aconsejo si eres Uber, cárgalo y cuando veas que ya esté totalmente cargado, hay que quitarle el cable del cargador y esperar hasta que se descargue nuevamente. Estos son los ciclos que va a dar la batería. Si tú lo dejas en 50, ya voy a ser un consejero aquí en este video. Si lo dejas al 50% y lo pones a cargar nuevamente, de seguro no te va a dar un buen resultado después de una larga jornada o más bien un tiempo corto de medio año o un año. Yo aconsejo siempre de incluso hechos estos videos que son bastante informativos. Entonces lo cargas completamente y si lo estás usando, ves que está al 100%, lo desconectas, dejas que se descargue al 15% mejor, lo conectas nuevamente y así sucesivamente vas a utilizarlo. Yo no aconsejo que lo cargues cuando esté en el 30%. Ah, 25% lo voy a cargar. No, es que el 50%, no quiero que se me descargue. No muchachos, no hagan eso, por favor. Eso vas a dañar tu batería. Este consejo va para todos en general. Por favor, hagan eso. Ya que tengo un poco de experiencia con los paneles solares, porque la batería gel, esta es una batería litium, pero las gel hay que darle un buen rendimiento. Las baterías que son para los paneles solares, ya nos vamos a alargar un poco, pero esto es un informativo. Se recomienda no dejarlas hasta el cero las baterías gel para paneles solares, porque se va a cortar la vida útil. De igual forma, es en este dispositivo. Muy grande la batería puede ser, pero si no le das el uso correcto, definitivamente no te va a durar nada o posiblemente vas a empezar a tener problemas. Sí, esto es una recomendación. Y la pregunta del millón, ¿cuánto nos puede durar 7000 mAh? Esto siempre va a depender del usuario. Imagínate que seas un Uber, vas a tener la pantalla en todo momento encendida. Entonces siempre va a depender del usuario. El calentamiento de igual forma va a depender en la zona en la que vivas. ¿Cuánto nos va a durar la batería en un juego? También va a depender del juego, el brillo y también la tasa de refresco. Bien con ese dato. El sonido de este dispositivo ha sido bueno. Cuenta con doble altavoz y también con conexión para jack de auriculares, ya que trae radio FM. Aunque el de abajo suena un poco más que el de arriba, pero podemos modificarlo. Nos vamos al apartado de sonido y vibración. Aquí nos vamos a sonido de TS. Luego aquí podemos modificar entre inteligente, música, video o juegos. Y no solo eso. También podemos ecualizar nuestros graves y nuestros ágodos. Aunque no es igual que lo escuches físicamente. Pero ¿qué te parece si vamos a ver un video en YouTube de hasta 2K? Car number 6, we are moving. 4, alpha. For a repeat, 4, alpha, windows seat as teams on all sides. Copy that. ¡Suscríbete! Estos son los resultados del Tecnopova Neo 2 con la cámara selfie de 8 megapíxeles No significa tener la mejor cámara, significa cómo vayas a hacer tu fotografía Estos son los resultados, la verdad que en condiciones de mucha y poca iluminación está bastante bien El fondo borroso lo ha interpretado bastante bien Igual tengo el sol totalmente en el rostro y miren el fondo borroso lo ha hecho bastante bien La inteligencia artificial actúa como tal Aquí también tenemos poca iluminación y miren el resultado ¡Wow! Muchos aplausos para este Tecnopova con su potente cámara de 8 megapíxeles Ahora vamos a probar con la cámara principal Esta es la prueba con la cámara principal de 16 megapíxeles Tenemos aquí la foto de una pequeña planta Ya que tiene doble Y la segunda es también VGA para el modo retrato Y sí que lo hace bastante bien porque el fondo borroso en esta planta lo está interpretando de una manera excelente Aquí también el cielo lo está interpretando bien Aquí tenemos el sol totalmente despejado La interpretación de las plantas sí que luce bastante bien La sombra Aquí estamos también en una carretera que vamos hacia Totonicapán Y sí que el cielo lo hace bastante bien En condiciones de poca iluminación De igual forma en el piso, en el asfalto lo ha hecho bastante bien También tenemos un arco iris Por favor miren la naturaleza que nos sorprende cada vez Ahora ¿Qué te parece si vamos a ver cómo es su interpretación en modo nocturno? Aquí tenemos una foto modo normal Y miren aquí estamos tomándole una fotografía a esta cebra Digo a este Camaro Este Camaro Chevrolet Y miren cuando actúa la inteligencia artificial ¡Wow! ¡Qué detallazo! De igual forma un señor llegó y quería salir en el video ¡Saludos! Aquí estamos con modo nocturno Y miren el detalle sí que lo ha hecho bastante bien Aquí modo normal Luego en modo nocturno ¡Wow! ¡Qué excelente! La iglesia la tengo al fondo Así que luce bastante bien Aquí estamos de modo nocturno De igual forma Modo normal Y de último pasamos a modo nocturno ¿Qué te parece ahora si vamos a ver una prueba de video? Y esta es la prueba de grabación en el Tecno Neo 2 Con una potente y brutal batería de 7000 mAh Estamos grabando con la cámara selfie de 8 megapíxeles Con su configuración máxima de hasta 2K Y estos son los resultados Esto va a depender en qué zona estés grabando tu video Así mismo la interpretación de colores lo hace bastante bien Incluso vamos a probar también con el fondo borroso a continuación Y esta es la prueba con el fondo borroso Esto quiere decir que estamos grabando en modo bouquet Eso sí, la resolución es un poquito baja Es Full HD Pero eso sí, estamos grabando de una manera excelente Tecno Power nos ofrece esa posibilidad de incluir este tipo de ediciones Incluso cuando tenemos mucha y poca iluminación La interpretación de colores lo hace bastante bien Y sobre todo que si nos damos cuenta El fondo borroso lo está haciendo bien Y comparemos uno de gama alta que no hay mucho que pedir Y sobre todo que este dispositivo también nos ofrece una brutal batería Ahora comprobaremos también cómo es que podemos hacer pausa en el mismo video Como por ejemplo esto Imagínate subir este contenido a tus plataformas favoritas Como por ejemplo YouTube, Facebook, Instagram y TikTok Bien con ese resultado Guaya, modo cebra Mi gente, y aquí estamos haciendo una mini prueba Del Tecnopova Neo 2 Estamos grabando en modo nocturno Están dando buenos resultados Estoy caminando Y miren esto Aprovechando esas luces de Navidad Veamos ese precioso árbol Muy bien Aquí siempre va a haber mucha, mucha Mucha iluminación que desear Es decir, si tomamos un video De seguro va a salir un poco borroso Eso en cualquier dispositivo de esta gama lo va a hacer Pero no cabe duda que vamos a tener ese máximo potencial De poder grabar algo bueno, bonito Y sobre todo un dispositivo que tiene batería de sobra Siete mil miliamperios Así que está bastante bien De hecho voy a probar también El zoom Vamos a ver hasta donde llega Tenemos esa iglesia en la parte del fondo Oh caramba Si lo hace bien Ahora tenemos la campana Tenemos hasta el x8 Esto es de manera digital Aquí estamos alejando un poquito Pensé que iba a tener malos resultados Pero si me está convenciendo Bien con ese rendimiento Estas son las primeras impresiones De este dispositivo Tecno Poa Neo 2 Estamos en Totonicapá Justamente en Guatemala Estamos en modo nocturno Y viendo mis primeras impresiones Así que están bastante geniales Es decir, podemos tomar unos buenos videos En 2K con la cámara selfie De igual forma con la cámara principal Bien con ese resultado Bueno amigos Yo espero que les haya gustado este video No olvides suscribirte Dale un poderoso like Y esto fue también Muchas gracias a los amigos de Fox de Guatemala Por enviarme estos dos colores Juntos ya los conocimos ante la luz natural Ya vimos también Cómo ha sido su rendimiento Su software La fotografía y video Porque nos fuimos a un lugar muy bonito Totonicapán Que es un lugar muy tranquilo Pudimos hacer unos buenos videos En modo nocturno Fotografía en modo nocturno Y que sí nos dio un buen resultado Un buen sabor de boca Hablamos también de su potencia Que es la batería Y como dije anteriormente Esto va a depender de siempre del usuario Imagínate que seas un Uber Vas a tener toda la pantalla O más bien la pantalla Encendida todo el tiempo Esto va a depender siempre del usuario Quieres ver qué tal nos convenció En el rendimiento de la batería Atrasa un poquito el video Porque lo hablamos En el rendimiento de la batería Muchas gracias por estar aquí No olvides suscribirte Hasta la próxima En un nuevo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!